Hola, en este polimedia les voy a presentar cómo llevar a cabo la instalación de la distribución Ubuntu 1104 en una memoria USB. El índice de la presentación la podéis ver en la pantalla. Vamos a empezar con una breve introducción. Y primero vamos a enumerar algunas razones para instalar la distribución Ubuntu en la memoria USB. En primer lugar, no tenemos que instalar Ubuntu en nuestro ordenador casero o de trabajo. Podemos de forma conveniente trabajar con el sistema operativo Ubuntu. Además, lo podemos utilizar en diferentes máquinas. Simplemente con que llevemos nuestro lápiz o memoria USB en donde está instalado este sistema, podemos trabajar con él. Y lo más interesante es que podemos realizar prácticas de redes de ordenadores con Ubuntu sin perder la configuración de los servicios que vayamos instalando. Por ejemplo, podemos hacer prácticas para instalar servidores web, servidores FTP, servidores DNS, DHCP, VPN, NAT y muchos más. Todo esto se junta con el razonamiento de que el precio de las memorias USB actualmente es bastante asequible. El objetivo de este polimedio es instalar y configurar la distribución Ubuntu 1104 en una memoria USB y verificar que efectivamente un ordenador arranca desde la memoria que acabamos de instalar y configurar. Requisitos. Un ordenador personal o de sobremesa que tenga el sistema operativo Ubuntu. No es necesario que lo tenga instalado en el disco duro. Podemos ejecutarlo desde un Live CD de Ubuntu. Lo que sí necesitamos es conexión a internet. Ahora, los pasos que vamos a seguir los voy a ir enumerando y voy a ir indicando lo más importante de cada uno de ellos. Primero, entramos como superusuario y creamos una carpeta en esta dirección. El siguiente paso es crítico. Debes determinar cuál es la letra que ha sido asignada a la memoria USB dentro del ordenador. Para ello, puedes utilizar el editor de particiones que tiene Ubuntu para que veas qué letra le ha asignado a la memoria USB y en cuál de las particiones quieres instalar Ubuntu. Es crucial. Si te equivocas, puedes dañar el disco duro de tu ordenador. Entonces, ten mucho cuidado a la hora de determinar cuál es la letra asignada a la memoria USB. Una vez que ya lo tengas perfectamente claro, vamos a montar la memoria USB en el sistema de ficheros, en la dirección lógica MNT Ubuntu. Y vamos a descargar de internet la distribución NATI de Ubuntu para la arquitectura I386. Acuérdate que puedes cambiar de arquitectura para arquitectura Intel de 64 bits o una AMD de 64 bits. También, los archivos repositorios los puedes encontrar en diferentes lugares. Este es el repositorio oficial y por eso lo he utilizado. Una vez que haya terminado de descargar todos los paquetes de Debian, los va a dejar listos en la memoria para que los configuremos. Antes de proceder a configurarlos, ejecuta este comando en un terminal. Tienes que determinar el número UUID que ha sido asignada a la partición en donde nosotros vamos a configurar el Ubuntu. La primera parte de la configuración consiste en que nos convertamos en la... convertamos la raíz MNT Ubuntu. De forma que desde aquí podamos ejecutar todos los comandos como si estuviéramos ya dentro del sistema operativo. Para ello nos sirve el comando chroot. Y lo primero que vamos a hacer es editar el fichero fztab. En este caso tienes que escribir estas líneas y observa que aquí vas a escribir UUID igual al número de la partición de la memoria USB en donde instalaste Ubuntu. Y le vas a indicar que es la raíz. Y a continuación son el sistema de ficheros que normalmente utilizan las distribuciones Linux. Vas a montar todos esos ficheros y vamos a eliminar el fichero etc. mtab. Para ligarlo a proc mounts. A continuación vamos a crear los dispositivos genéricos. Para ello primero debes entrar en la carpeta barra D. Ejecutar el comando macadep generic. Y finalmente volver a la raíz que es nuestra partición de la memoria USB. Vamos a crear los directorios indicados en el fsetab. Cuando ejecutes este comando puede ser que te dé algunos warning indicando que ya existen estas carpetas. No es grave. Lo grave es que no existan. Si no existen no va a arrancar la memoria USB. Una vez que tengas hecho el fsetab y los directorios que ya hemos creado los dispositivos procedemos a instalar primero estos paquetes que nos sirven para que podamos configurar el teclado la primera vez que entremos a Ubuntu. A continuación es el paso más crítico de toda la instalación. Y es que vas a instalar el núcleo sobre el cual vamos a trabajar con Ubuntu. Primero hay que determinar cuál es el núcleo que más te conviene. Para ello ejecuta esta orden y te va a mostrar una lista de todas las imágenes del núcleo de Linux disponibles. Puedes elegir entre ellas la Big Mem que es para ordenadores que tienen más de 4 GB de memoria. Si no tiene tu ordenador más de 4 GB pues elige la distribución 686 para que trabaje con ordenadores que tienen menos de 4 GB de memoria. El paso número 13 es importantísimo porque es donde vamos a dar el password de root. Entonces cuando des password en la terminal te va a pedir que escribas la cadena de caracteres que vas a utilizar como clave y a continuación que la repitas. Lo tienes que hacer y recordar para la próxima vez que entremos a Debian. Vamos a sincronizar las escrituras vamos a desmontar todo el sistema de ficheros que habíamos terminado y terminamos de ejecutar el comando change root. Ya está lista nuestra memoria ya tiene instalado todos los paquetes de Debian y además ya está configurado Debian Ubuntu recordaros que Ubuntu es una distribución basada en Debian y ya está configurada. Lo que nos falta es instalar el gestor de arranque. Para ello primero asegúrate de que está instalado en tu ordenador y en caso de que no lo esté lo instalamos y procedemos a instalar el gestor de arranque pero una vez más repito ten cuidado de indicar el dispositivo sobre el cual se va a instalar. Finalmente tienes que editar este fichero para que aquí indiques que el arranque se va a hacer del test disco duro que está marcado con este UUID y que estamos listos para proceder. Cuando termines de hacer estos cambios desmontamos el sistema de ficheros y para verificar que arranca utilizamos el emulador QEMU para que nos haga una máquina virtual con el dispositivo SDB que es la memoria USB que acabamos de formatear. Entonces te aparecerá una ventana en donde aparecerá si lo has hecho todo de forma correcta el sistema operativo Ubuntu pero ten cuidado es un sistema Debian preparado en la memoria USB es decir que Ubuntu es un derivado de Debian y cuando nosotros lo hemos instalado están los paquetes mínimos. Para que nosotros podamos tener todo lo que viene siendo el desktop debemos de instalarlo. Para ello te sugiero que hagas los siguientes pasos en este orden. Primero que configures el teclado para que lo pongas en castellano y que podamos tener las letras en donde corresponden al teclado. Y una vez que hemos hecho eso configuramos los servicios que necesitemos e instalamos los paquetes que necesites. Por ejemplo en este caso si instalas el paquete TASCEL vas a poder instalar todo el servidor Apache MySQL PHP con esta línea. Y a continuación puedes instalar todo el sistema de ventanas de Ubuntu. Muy bien con esto terminamos la instalación de la distribución Ubuntu 1104 en la memoria USB y espero que la utilices. Muchas gracias. 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 Gracias.